Para consolidar a las Naciones Unidas en el epicentro de la gobernanza mundial, el Consejo de Seguridad debe asumir las responsabilidades que le corresponden en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tomar en cuenta las consideraciones de los derechos humanos en su accionar y mejorar su labor en materia de prevención de conflictos. El Consejo tiene un enfoque inadecuado para la prevención de conflictos y allí donde actúa, con frecuencia, lo hace demasiado tarde. Lo digo por Libia, Mali, la República Centroafricana, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Yemen, por los actos de violencia sexual y violencia por motivos de género contra niñas y niños, mujeres y hombres en Irak, Siria y el norte de Nigeria. Lo digo por los genocidios de Ruandia, Sevrenica, por la tolerancia hacia las volaciones que se cometen constantemente en contra de muchos pueblos, incluido el de Palestina, y contra las minorías raciales, étnicas o sexuales en otras partes del mundo, incluido Occidente.